Necesito un bolígrafo. Ella trabaja en finanzas. Él es muy divertido a veces. Vamos de compras. Vamos de compras. Ella tiene mucha energía. Me gusta este restaurante. Me gusta este restaurante. Es muy inteligente. Vamos a la playa mañana. Habla español con fluidez. Habla español con fluidez. Es hora de ir. Es hora de ir. Tengo amigos que visitan este fin de semana. Tengo amigos que visitan este fin de semana. Necesitamos más tiempo. Necesitamos más tiempo. Le gusta leer novelas. Le gusta leer novelas. Llueve hoy. Llueve hoy. Llegamos tarde. Llegamos tarde. Ella tiene una gran familia. Ella tiene una gran familia. Me gustan los platos picantes. Me gustan los platos picantes. Él está cocinando. Él está cocinando. Vamos al cine esta noche. Vamos al cine esta noche. Ella trabaja duro todos los días. Ella trabaja duro todos los días. Es un apasionado de la música. Es un apasionado de la música. Vamos a las montañas en invierno. Vamos a las montañas en invierno. Ella es muy creativa. Ella es muy creativa. Es muy bueno en matemáticas. Es muy bueno en matemáticas. Vamos a comer pizza. Vamos a comer pizza. Toca el piano desde niña. 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 Es muy ambicioso. Es muy ambicioso. Nos vamos de vacaciones mañana. Nos vamos de vacaciones mañana. A ella le gustan los animales. A ella le gustan los animales. Es muy competente en su trabajo. Es muy competente en su trabajo. Vamos al parque esta tarde. Vamos al parque esta tarde. Ella canta en un corto. Ella canta en un coro. Es muy amable con todos. Es muy amable con todos. Tenemos una linda vista desde la ventana. Tenemos una linda vista desde la ventana. Ella es muy culta. Ella es muy culta. Él es muy creativo. Él es muy creativo. Vamos juntos al gimnasio. Vamos juntos al gimnasio. Le encantan las películas románticas. Le encantan las películas románticas. Es muy concienzudo. Es muy concienzudo. Nos vamos por una semana. Nos vamos por una semana. Habla varios idiomas. Habla varios idiomas. Es muy tranquilo bajo presión. Es muy tranquilo bajo presión. Vamos a ver un espectáculo esta noche. Vamos a ver un espectáculo esta noche. Le gusta cocinar platos exóticos. Le gusta cocinar platos exóticos. Es muy persistente. Es muy persistente. Es muy persistente. Vamos a un concierto mañana por la noche. Vamos a un concierto mañana por la noche. Vamos a un concierto mañana por la noche. Ella es muy organizada. Ella es muy organizada. Es muy atento a los demás. Es muy atento a los demás. Necesitamos más sueño. Necesitamos más sueño. A ella le gusta ser voluntaria. A ella le gusta ser voluntaria. Es muy curioso. Es muy curioso. Vamos en un largo viaje. Vamos en un largo viaje. Se siente muy cómoda en público. Se siente muy cómoda en público. Se siente muy cómodo con la tecnología. Se siente muy cómodo con la tecnología. Vamos a una boda este fin de semana. Vamos a una boda este fin de semana. A ella le encanta bailar. A ella le encanta bailar. Él es muy cariñoso. Él es muy cariñoso. Vamos a una exposición de arte. Vamos a una exposición de arte. Ella es muy sociable. Ella es muy sociable. Es muy respetuoso con los demás. Es muy respetuoso con los demás. Tenemos un nuevo apartamento. Tenemos un nuevo apartamento. Le gustan los conciertos de rock. Le gustan los conciertos de rock. Es muy responsable. Es muy responsable. Vamos a una fiesta de disfraces. Vamos a una fiesta de disfraces. A ella le gustan las películas de terror. A ella le gustan las películas de terror. Él es muy talentoso. Él es muy talentoso. Nos vamos de viaje de negocios. Nos vamos de viaje de negocios. Ella es muy enfática. Ella es muy enfática. Él es muy paciente. Él es muy paciente. Vamos a un partido de fútbol. Vamos a un partido de fútbol. Le encantan los paseos por la naturaleza. Le encantan los paseos por la naturaleza. Le encantan los postres dulces. Le encantan los postres dulces. Le encantan los museos de arte moderno. 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 Es muy educado con todos. Es muy educado con todos. Es muy educado con todos. Y le encantan los craft 유�呢. Le encantan los artistas románticas. Es muy disciplinado. Es muy disciplinado. a sus amigos. Es muy atenta a sus amigos. Es muy competitivo en el deporte. Es muy competitivo en el deporte. Tenemos una gran casa de campo. Tenemos una gran casa de campo. A ella le gusta hacer yoga. A ella le gusta hacer yoga. Es muy abierto de mente. Vamos a una exhibición de autos. Vamos a una exhibición de autos. Le encanta hacer senderismo en las montañas. Le encanta hacer senderismo en las montañas. Es muy riguroso en su trabajo. Es muy riguroso en su trabajo. Nos vamos de crucero. Nos vamos de crucero. Le encantan las playas de arena. Le encantan las playas de arena. Es muy creativo en la cocina. Es muy creativo en la cocina. Los niños juegan en el parque. Los niños juegan en el parque. Me gusta la clásica. Me gusta la clásica. Hay mucha gente en la calle. Hay mucha gente en la calle. Es una excelente nadadora. Es una excelente nadadora. Está lloviendo mucho afuera. Está lloviendo mucho afuera. Tenemos un lindo perrito. Tenemos un lindo perrito. El teatro está lleno esta noche. El teatro está lleno esta noche. El teatro está lleno hasta el árbol. Veo esto. Veo. Gracias.